¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de cálculo de concentraciones o usando concentraciones de disoluciones cuyo enunciado del problema te dejo abajo en la descripción. Dice lo siguiente Queremos preparar 500 gramos de una disolución acuosa que sea al 0,5% de cloruro de sodio 0,3% de cloruro de potasio y 0,2% de nitrato de potasio Me pide la masa de cada soluto y la masa del disolvente que debemos usar o que debemos pesar para preparar dicha disolución. Vamos a sacar los datos Tenemos, por tanto, 500 gramos en total de disolución Esta disolución ha de ser del 0,5% de cloruro de sodio Vamos a poner la fórmula de cloruro de sodio y así abreviamos luego NaCl. ¿Qué más? Ha de ser también del 0,3% de cloruro de potasio Para el cloruro de potasio, KCl Y por último, un 0,2% del nitrato de potasio Son tres tipos diferentes de sales Vamos a ponerle KNO3, la fórmula del nitrato de potasio Vale, como digo, tengo tres tipos diferentes de sales que vamos a introducir en agua ¿Cuánto debo pesar? De cada componente De hecho, tengo tres solutos Estos son los solutos, las tres sales Y el disolvente va a ser el agua destilada Como yo tengo porcentajes y son porcentajes en masa Pues lo voy a hacer con factores de conversión Entonces, ¿por dónde empiezo? Con lo que yo tengo Yo tengo 500 gramos de mezcla, 500 gramos de disolución 500 gramos de disolución Y lo voy a hacer tres veces, ¿vale? Para cada uno de los componentes Lo escribo tres veces 500 gramos de disolución Y la última 500 gramos de disolución ¿Vale? Me voy al porcentaje Vamos a hacerlo con el primero Punto y raya Punto y raya Punto y raya Y lo hacemos con factores de conversión Nos vamos al cloruro de sodio Si tengo un 0,5% de cloruro de sodio Implica que de cada 100 gramos de disolución Si yo tuviera 100 gramos de disolución Tendría únicamente 0,5 gramos de este soluto Llamado cloruro de sodio Si nos vamos al cloruro de potasio Pues es un 0,3% Es decir, si yo tuviera 100 gramos de disolución Pues cuánto tendría de cloruro de potasio Tendría 0,3 gramos de este segundo soluto Cloruro de potasio Si yo tuviera 100 gramos de disolución Que no los tengo, ¿eh? Tengo 500 Pero si los tuviera Como tengo un porcentaje Es como si tuviera 100 ¿Cuántos gramos de nitrato Del tercer componente? Pues tendría 0,2 gramos de nitrato de potasio Como ves Lo que esté repetido Voy a ponértelo en rojo Lo quitamos Estamos hablando de unidades Gramos de disolución Y gramos de disolución Se me va repetido Arriba y abajo Y ahora ya podemos hacer el cálculo Para el cloruro de sodio 500 Por 0,5 Lo divido Entre 100 Y nos sale 2,5 gramos De cloruro de sodio Debo coger el recipiente Y pesarlo Para el cloruro de potasio Hacemos lo mismo 500 Por 0,3 Y lo divido entre 100 ¿Y cuánto debo de coger? Debo coger 1,5 gramos De esta segunda sal Es un sólido Los voy y los peso ¿Cuánto de nitrato? Que es la tercera sal También sólida 500 Por 0,2 Y lo divido entre 100 Y de esta tercera sal Pues debo coger Un gramo Esta sal se llama KNO3 Nitrato de potasio ¿Y cuánta agua cojo? Pues vamos allá Vamos a hacerlo El tan... Espera Perdón Perdón A ver Esto lo borro de aquí Vamos a escribirlo Entonces Tengo La masa Del tercer componente Que es el agua El cuarto componente Que es el disolvente Que es el agua Destilada Va a ser ¿Cuánto tengo en total? Pues en total Tengo 500 gramos De disolución Vamos a poner Disolución Pues le voy quitando A este total Lo que ya sé ¿No? Le voy quitando Los 2,5 gramos De la primera sal Cloruro de sodio Le quito también Los 1,5 gramos De la segunda sal Cloruro de potasio Y por último Le quito Un gramo De la tercera Que hemos llamado Nitrato de potasio Igual 500 Menos Esta suma 2,5 Menos 1,5 Y 1 Estos son 5 gramos En total Aquí tenía Aquí abajo 2,5 de la primera Más 1,5 de la segunda Más 1 de la tercera Son 5 gramos De los Solutos Luego 500 Menos 5 gramos Son 495 gramos De agua destilada Que es Lo que Necesito pesar Como cuarto Componente Fin del problema Venga Abajo Me preguntas lo que tú quieras Ala Al lío Siete 2,5 de la segunda Más 2,5 de la segunda